Por eso me sale de tu traje Te siento pa' que llenen de trabaje Es que yo me celo si no crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peorada Báilame como se fue a la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito a besa, besito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, 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 taki-taki